Bienvenidos al LP del juego Civilization V. El día de hoy vamos a jugar con Augusto César en nivel emperador, tamaño de mapa estándar, mapa estilo donut de uno de los DLC de expansión del juego y en velocidad vamos a jugar Quick. Como les dije el nivel es emperador así que va a ser un poco difícil, ahora vamos a empezar con el juego de Augusto César que me suele gustar bastante, vamos a ver, como ven ahora en el mapa tenemos una muy buena ubicación, la ciudad está cerca de montañas y creo que nos vamos a quedar acá. Hay piedras que nos van a servir para poder construir bastante y con esta ubicación es casi seguro que vamos a tener una muy muy buena capital trabajando para nosotros. Nos hace falta conseguir solo algunas luxuries para poder trabajar y subir nuestra felicidad que en unas dos ciudades, tres o mucha población va a ser algo importante. Primero seleccionar la producción, me gusta siempre que la ciudad crezca bastante, hasta unos cinco habitantes y empiezo luego a balancearlo con la cantidad de productos que voy a tener, esta production nos va a servir pero en especial la de Stones. Elegir la producción, elegir la producción, cuando juegan emperador suelo empezar con un monumento y dependiendo del mapa, la cantidad que tenga de terreno y si no es islas voy a hacer dos Scouts siempre. En el tipo de research que voy a hacer, como tengo vacas, ganado, voy a seleccionar animal husbandry pero si no usualmente me iría directo a conseguir un calendar o la minería y construction al final que es una de las civilizaciones más, una de las investigaciones más importantes para poder continuar construyendo una gran muralla. Vamos a ver, aquí está interesante. Como ya sabemos, este mapa nos da la ventaja de saber que es forma de una dona. Entonces podemos esperar, que ahora estamos acá en el área del sur. En el borde de la dona, el mapa va a seguir de una forma redonda. O sea, seguir, más piedras, eso no sirve. Muy bien, las ruinas son súper importantes al inicio de un juego. Y usualmente cuando ven ahí ruinas, van a saber que bárbaros van a estar cerca. O si no, que va a haber también alguna de las ciudades libres que suelen ser buenas aleadas. Vamos a ver de nuevo, crecimos. Entonces acá, en lugar de eso, tal vez acá. Que crezca rápido la ciudad. Estamos sacrificando un poco de producción al inicio, pero vale la pena. Ya con una ciudad de unas 5 o 6 mil habitantes, es muchísimo más fácil crecer y va a ser súper útil. Vamos a hacer nuestro primer scout. Cuando estemos construyendo nuestra gran muralla. O alguna de las nuevas maravillas que dieron gratuitos los de Civilization 5. En la expansión de, en el último update. Vamos a ver, aquí vamos a hacer mensurry. Como ven, para poder llegar acá. Y cuando estemos ya en la posibilidad dentro de dos turnos de cambiar nuestra política, vamos a seleccionar libertad. Esa es la que siempre utilizo al inicio. Libero la social policy de libertad. Y luego, dependiendo de la gente que tenga cerca, si me descubren o no, otras civilizaciones. Suelo tomar el obrero y luego algún fundador. Genial. Hacemos ahora nuestra primera política. Muy bien, o termina por allá. Como ven, ya estoy rodeando mi ciudad, la capital, para ver qué terreno me conviene más. Como les dije, libertad nos va a dar una nueva cultura en cada ciudad. Y al terminar de descubrir las cinco políticas, vamos a tener una persona. Una gran persona. Más producción. Tenemos nuestro primer scout. Vamos a un segundo scout. Ese scout se lo vamos a enviar al otro lado. Para que trabaje en equipo con él. ¿Por qué me voy a ir a esta esquina? Porque quien quita y más allá en esta área de acá. Alguna maravilla de la naturaleza. Que suelen ser muy importantes también para tener energía. Un pool superior de descubrimientos científicos. Un pool superior de descubrimientos científicos. O solamente de bordearlos con sus unidades para que no se los destruyan. En especial con los scouts. Tres. Muy bien. Vamos a ver. Tengo todavía muy poco dinero. Solo con 43 de oro va a estar un poco complicado. Y ahora hemos llegado al turno número 10. Estamos por ahora a uno de los niveles más bajos. Pero no tengan pena. Ahora, vieron. Solo con que tuviéramos una persona más de población. Subimos al nivel medio de desarrollo. Y eso es algo que tenemos que tratar de continuar manteniendo. Para aprovechar al máximo. Este ascenso que vamos a tener cuando hagamos la segunda ciudad. Cuando construyamos nuestra primera y segunda maravilla. Una gran decisión es ahora con masonry. Si empiezan a trabajar en las pirámides. Pero en la ciudad actualmente tenemos muy, muy poca. Producción como para lanzarnos a hacer una maravilla. Lo que voy a hacer ahora va a ser en lugar. Ah, una rina. En lugar de la maravilla. Voy a construir un trabajador. Bueno, ahí está él. Y luego ya me pongo a hacer otro tipo de cosas. Nos estamos acercando ya. Bordeo a ese. Ahí está, ¿ve? Ese me hubiera destruido. Si me hubiera ido a este lugar. Matan a mi pobre scout. Y pierdo una pieza muy valiosa cuando estamos empezando un juego de civilization. Recuerden, ¿vieron? Un ataque. Si lo ataco de nuevo ahora, aquí va a estar otro guerrero. Entonces no es una buena idea. Lo mejor es continuar mi camino. Me alejo unos dos o tres turnos. Y luego, aquí me atacaron de nuevo. Lo mejor es alejarse unos dos o tres turnos. Y luego, quizás, ponerme, poner el scout y el guerrero a recuperar sus energías. Para que no me agarren de sorpresa de nuevo. Masonry, otra política. Acá el obrero que nos urge empezar a mejorar nuestra producción. Y prepararnos para construir una muy buena maravilla que nos va a dar muchas cosas. A ver, evaluamos el mapa. Es muy probable que me vaya a venir a esta región. A ser mi segunda ciudad. Quizás la ponga acá. Entonces voy a necesitar, por ahora, hacer construcción. Así trabajamos en esa primera maravilla. Y nos aseguramos que hasta que descubramos la artillería, vamos a estar seguros. Y sin ningún problema de amenazas que nos vayan a afectar mucho. ¿Cuál es Lumpur? Muy bueno. Tenemos nuestra primera. Aquí pongamos ese a recuperarse. Y cuando estemos cerca de ese bárbaro y la ciudad libre, vamos a poder aprovechar algo. Que es tener puntos a nuestro favor por haber logrado matar a un bárbaro en las fronteras de una ciudad libre. Eso es algo muy útil para conseguir al inicio el apoyo de estas ciudades libres y ser aliados. Ahora continúen a la segunda parte para ver cómo se desarrolla nuestra ciudad libre. Y nuestra civilización es Augustus de Roma.